Una vez por semana y distribuidas en siete talleres, mujeres dueñas de casa y jefas de hogar de Rafael se reúnen a compartir y aprender distintas técnicas para realizar trabajos en tejido, crochet, bordado, madera, decoración de navidad y otros. Una gran labor que fue reconocida en la exposición anual de estos talleres laborales y que contó con la presencia de la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz quien valoró y comprometió su apoyo para continuar con este tipo de actividades. Para compartir y se relaja a uno porque le hace bien estar un rato, ella que se ríe, que se yo. Para nosotros, solo para mí que tengo una enfermedad bien grave, me ha servido mucho, mucho, mucho. Y se aprende harto, y que nosotros somos todos adultos mayores, entonces lo sentimos bien en el taller, porque podemos reunirlo un rato en la tarde y trabajar ahí. Y muy agradecido también de la municipalidad que los ha mandado y los ha apoyado en todo, cualquier cosita los mandan y nuestras monitoras que los mandan para que hagamos nuestro trabajo. Participaron en la ceremonia la directora de Dideco, Noelia Gajardo Lagos, el delegado de Rafael, Abel Ortiz, la coordinadora de los talleres laborales, Marcela Larcón, y el encargado de municipio en tu barrio, Bastián Palavichino.